Estimados amigos, la República Centroafricana, un país con 5 millones de habitantes y ubicado en el centro del continente africano, ha sufrido un golpe de estado precisamente el 24 de marzo, el día de Ramos, y hemos podido hablar con Monseñor Juan José Aguirre, que es el obispo de Bangasú, una de las zonas que más ha sufrido las consecuencias de los rebeldes, los que dieron el golpe de estado. Él nos ha contado lo siguiente. Queridos amigos, nos encontramos con Monseñor Juan José Aguirre vía telefónica, el cual está en una situación súper difícil, amenazado a muerte desde hace ya algún tiempo, y a pesar de las amenazas, él permanece fiel siempre al lado de los pobres, como ha estado toda su vida en Bangasú. Monseñor, ¿puede contarnos cuál es la situación de la República Centroafricana en este momento? Pues es la situación normal de un país que acaba de vivir un golpe de estado. Después del domingo, el domingo de Ramos, allí fue la traca final, tomaron el palacio y el presidente antiguo huyó. Desde aquel día, ya tres, los rebeldes que han llegado a tomar el poder se han dedicado al saqueo sistemático, al botín de guerra. De manera que ahora estamos aguantando, pues caretas y carretones nos están despojando de todo. A las iglesias cristianas, católicas y protestantes, a los comercios, a las ONGs, a los organismos, nos están saqueando de todo, nos están quitando todos los coches y todo. Los únicos que nos tocan son a los musulmanes y a los comercios musulmanes. ¿Y cómo es la situación de nuestra misión y de la concretamente de tu diócesis de Bangasú? ¿Y cómo están los misioneros? ¿Qué dificultades están teniendo? Pues mira, desde el 11 de marzo que llegaron los rebeldes a Bangasú, nos han hecho pasar un auténtico calvario. La verdad es que siguen saqueando, siguen molestando, siguen llevándose los coches. Se han llevado ya 19 coches, nos han dejado a pie completamente y siguen violando también a personas, lo cual quiere decir que siguen pisoteando los derechos humanos. La situación es de aguante, de despojarse completamente y de aguantar lo que se puede aguantar hasta que este calvario termine. Además de la situación con Seleca, la relación islamo-cristiana allí, ¿cómo es? Al margen de, porque los Seleca también están, digamos, basados en el islamismo, pero ¿cómo es la relación islamo-cristiana entre la Iglesia católica, entre los cristianos y los musulmanes allí en Bangasú y en República Centroafricana? La relación con el mundo musulmán ha sido siempre muy pacífica y muy dialogante en Centroáfrica. Tenemos miedo de que este diálogo se rompa a pedazos ahora, porque estos rebeldes están llegando y no les interesa para nada el diálogo. Estos están, sobre todo, atacando a misiones cristianas y católicas, protestantes y católicas. Luego, después de que pase todo esto, ¿cómo se va a sanar esa herida? ¿Cómo se va a cicatrizar esa herida? ¿Cómo se va a pedir perdón a la gente que perdonen, que no tengan esa herida abierta que es la venganza, el dolor de la venganza? Pues no lo sé, va a ser muy difícil, va a ser un trabajo muy difícil que tenemos por delante. La situación con los musulmanes ha sido siempre muy pacífica desde hace mucho tiempo y ahora se rompe, se quiebra en pedazos. Sabemos que has sido amenazado a muerte, que estás el primero en la lista y que junto contigo están también otros amenazados. ¿Qué puedes deciros al respecto? ¿Qué riesgo hay para ustedes? Nosotros estamos todos, aquí somos muchos misioneros, que estamos trabajando con los más pobres. Todos estamos en la lista, no soy yo solo. Mi diario, mi sacerdote, el que tiene las cuentas de la diócesis, la intendente del colegio. Cuando hay saqueos, los que tienen las llaves de las cajas, pues son los que van buscados en primer lugar. Yo también estoy buscado en primer lugar. Pero no, no tenemos miedo. Estamos en las manos de la providencia y ahí nos dejamos, en las manos de la providencia. No tenemos miedo. De manera que con esa confianza en que el Señor nos va a salvar y nos va a guardar, pues ahí andamos adelante y intentamos quedarnos con los más pobres, que es lo realmente importante. Amigos, esto es todo. Una aportación del programa Vida Misionera para el noticiero de RTU.